Para este año Cruz Roja Nicaragüense espera recolectar 6 millones de córdobas para ejecutar Plan Verano 2020, del cual solamente han obtenido hasta ahora el 3%. Con este plan se pretende dar cobertura a 117 balnearios del país con más de 1.700 voluntarios. Desde el área de movilización de recursos hemos enviado alrededor de 350 cartas a empresas, entre ellas están empresas donantes históricas, empresas nuevos donantes y también el tema de nuevos proveedores y proveedores actuales. De la respuesta que hemos recibido de toda esta base de datos, tenemos alrededor de 65 empresas que sí confirmaron su aporte a nuestro Plan Verano y cabe destacar que parte de ello es el gran trabajo que nosotros hemos hecho por lograr que las empresas sean socialmente responsables y que al igual puedan dar su contribución a Cruz Roja, ya sea económicamente. Este disco que quería hacer es entrever o decirle a las empresas que nos apoyen, que nos puedan apoyar, del 100% de la recaudación que tenemos, que va a ser de 6 millones en presupuesto para nuestro Plan Verano, apenas llevamos un 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos muy por debajo de poder lograr esta meta. Sabemos que es muy necesario para nosotros, porque ¿qué sería sin que un guarda vida de Cruz Roja preste servicio en Semana Santa? Esta institución invita a la población a participar en las actividades que realizan con el fin de recolectar fondos. La gente puede ayudar a través de participar en diferentes actividades de recaudación. Ahorita en febrero nosotros tenemos dos actividades de recaudación, que son el 23 de febrero, va a ser un zumbatón, va a estar, se va a realizar de plaza, de los semáforos de Linda Vista, una cuadra al sur, plaza El Cortijo. Va a ser realizarse en conjunto con Fit Studio. Esa es una alianza que Cruz Roja tiene con este estudio, ¿verdad? De Zumba, que dan diferentes ritmos latinos, Spinning, Stromba y Zumba y otros tipos de categorías que ellos imparten a sus clientes. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.